La mañana de este viernes 29 de enero, maestros pensionados del Instituto de Pensiones del Estado se manifestaron en las calles de la ciudad de Veracruz en demanda del pago de sus pensiones. Estamos aquí nuevamente porque ya habíamos visto cómo está el movimiento en el IPEC. El IPEC tiene casi casi al borde del agotamiento la reserva de la cual toma para pagarnos. ¿A qué se debe esto? A que en el sexenio de Fidel Herrera Beltrán, él saqueó la reserva técnica para hacer préstamos al personal mismo. Sefiplan, que dirigía el doctor Duarte, cobró los préstamos, cobró los intereses y se los clavó. Esa es la razón por la cual el IPEC se quedó casi sin fondos. En realidad, quien nos debe pagar es el IPEC. Sefiplan ahora le deposita casi al cuarto para la hora y eso nos da estos problemas. Hoy, la mayor parte de nuestros compañeros no ha cobrado. Por ley, hoy que es el último día hábil, tiene que pagar el IPEC nuestra pensión.